Jingle Bells, Jingle Bells Hoy mi puta tacones para enseñarte Jingle Bells de chicas pesadas Primero camina hacia adelante, paso Camina hacia adelante, paso Jingle Bells, Jingle Esto como que agregale un poco de hombros Para un lado, para el otro Ahora, vamos con izquierda por delante, paso Y derecha por delante, paso para abrir Jingle Bells, Jingle Bells Esto tiene que ser rápido, de acá Para ya comenzar en el siguiente tiempo Al lado, al otro Un giro por arriba que va a bajar directamente Y acá, conectas y hacia atrás con la cadera Y vuelvo Y aquí voy a hacer, a un lado y subiendo el brazo A un lado y subiendo el brazo Abres y haces un circulito más pequeñito Para darle como la sorpresa A la palma aquí Súper icónica Y acá, golpea a tus aductores Y vas a esta posición, primero la cabeza hacia atrás Luego miras hacia adelante Mano derecha adelante Mano izquierda al pecho Y aquí, cadera, cadera, cadera Para hacer un giro Un giro Y llegas Muy bien Vamos toda la geografía muy lento Con derecha, paso adelante Izquierda, paso adelante Brazo izquierdo Brazo derecho Abro al lado Al otro Giro con cadera Y giro con cadera abajo Brazo arriba y derecho Brazo arriba y izquierdo Giro pequeño Golpe y Cabeza mira al frente Abre Abre Y vamos al giro Uno Y con cadera por arriba Jingle bells Rocks Muy bien Un poco más rápido Con derecha Paso Izquierda Brazo izquierdo Brazo derecho Abro al lado Al otro Giro por arriba Y giro por abajo Brazo derecho Brazo izquierdo Chiquito Golpe Pose Cabeza Pecho 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 Gira Y un Dos Tres Muy bien Un Es E Poca Y Gracias por ver el video.